Somo 80 En Nueva York vivimos a cantarle a todos ustedes A los hombres, a las mujeres, que les guste el hueco en gol A Baceto, Casanova y mi compa y Santiago cero Son duro, son duro, son ochentas Son duro, son ochentas La gracia le doy a Dios por estar aquí presente La gracia le doy a Dios por estar aquí presente Y que estén disfrutando esta noche, oye, todita mi gente, te digo yo Son duro, son ochentas Son duro, son ochentas Pegamos en los ochentas, pero seguimos guarachando Para que todos ustedes nos sigan disfrutando Son duro, son duro, son ochentas Yo me llamo Casanova, los quiero felicitar Han podido disfrutar, que son ochentas Son duro, son ochentas Son duro, son ochentas Ay, el amor y el interés, se fueron al campo un día Y como el amor era bruto, la jeba le dio de lado Son duro, son ochentas Son duro, son ochentas Ay, el amor, ay, el amor Búlifo El amor, ay El amor, ay El amor, ay El amor El amor El amor Son duro Son duro Pa' guanacar Son duro Pa' vacilar Son duro Qué rico son Son duro Son ochenta Son duro Son duro Son duro Son duro 80 carayos que tuvieron Son duro 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 Son duros, 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 son duros Ahora llegó Honduro El toquero mayor Honduro 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 Bueno, ahora hombre, Nico Honduro Revió a Chavo en mi casa Honduro 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 Vamos a Honduro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!